Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer dinero vendiendo terrenos en República Dominicana. Síganme, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones y cheques todo lo que estamos haciendo. Estamos preparando lo que es el equipo, el drone, para volarlo allá, grabar y ya ustedes saben lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete y activa la campanita! Estamos con los dueños de que nos toque una comisión por venderle solares. Entonces ya llegamos al lugar, tenemos los equipos para grabarlo, o sea drones. Vamos a meter más y vamos a ver qué es lo que es. Vamos a hacer ahora lo que es un vuelo de prueba para comenzar a grabar y difundir el contenido para que las personas que van a comprar solar puedan comprar. Bueno mi gente, ya hemos grabado el contenido. Ahora vamos a proceder a la computadora para editarlo y luego subirlo. Y que lluevan los clientes. Aparta el tuyo, ¿viste? Bien barato que están. Dile algo a Santiago. Compra el tuyo, dice él. Ya, nos vemos. Descubre tu nuevo hogar en Urbanización Buenavista 2. Con precios a partir de mil pesos. Hacer realidad tus sueños de tu propio espacio es más accesible que nunca. Además, te ofrecemos la flexibilidad que necesitas con un 30% de inicial y 18 cuotas para pagar sin intereses. Situada en la pintoresca carretera Atomayor, El Manchado. Esta urbanización combina la comodidad de la vida moderna con la tranquilidad de un entorno natural. No esperes más para asegurar tu lugar en Buenavista 2. Contáctanos a los teléfonos que están en pantalla y comienza a construir el futuro que mereces. Tu nuevo hogar te espera en Buenavista 2. Escríbenos. Bueno, mi gente, esta es la forma en la que en República Dominicana puedes ganar dinero vendiendo terrenos. O sea, un terreno tuyo, hablas con el dueño, mides un por ciento. Realmente ellos dan el 3%, en algunas ocasiones dan el 5%. Pero eso depende del tipo de dueño del terreno con el que estés hablando.